¿Sabías que enfocarse en incrementar hormonas como la testosterona y la hormona de crecimiento es una completa pérdida de tiempo? No lo digo yo, lo dice la ciencia. Procede a explicarte. Los fit influencers pedorros típicamente dan consejos de cómo aumentar naturalmente hormonas anabólicas agudamente, con suplementos potenciadores de la testosterona, alimentos mágico o ciertas rutinas patito, como si eso se tradujera en mayores ganancias y más virilidad, nada más alejado de la realidad. Aunque ellos mientan descaradamente al no aceptar que sus resultados físicos son gracias a traer la farmacia encima y no por esas patrañas, en la gran mayoría de los casos, por supuesto. Investigaciones comprueban que los aumentos hormonales sistémicos agudos después del ejercicio no están correlacionados ni son de ninguna manera indicativos de ganancias en masa muscular o fuerza mediadas por el entrenamiento de peso. Los cambios inducidos por el ejercicio en la interleucina 6 sí se correlacionan con la hipertrofia. También los aumentos agudos en la fosforilación de la proteína P70S6K y los cambios en el contenido muscular de los receptores de andrógenos se correlacionan con la hipertrofia muscular, lo que implica procesos intramusculares en lugar de sistema.